¿Quieres evitarte futuros problemas y dolores de cabeza con tus inquilinos? En este video te mostraré los tres pasos clave para seleccionar inquilinos confiables y garantizar una excelente experiencia de arrendamiento. ¡Vamos a verlo! Hola a todos, bienvenidos a otro video. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Leonardo Espina, soy agente inmobiliario en la ciudad de Cali y en este canal ayudo a propietarios y compradores con temas de interés en este apasionante mundo de los bienes raíces. También puedes realizarme consultas vía WhatsApp, te dejo mi número y link en la descripción. Bueno, en este video compartiré contigo los principales pasos que debes seguir para seleccionar inquilinos confiables y evitar dolores de cabeza en el futuro. Sin más preámbulos, ¡comencemos ya! Primeramente, antes de firmar un contrato de arrendamiento, es fundamental realizar una verificación exhaustiva de los antecedentes de los posibles inquilinos. Esto nos ayudará a evaluar su confiabilidad y responsabilidad. Solicita referencias personales y laborales e incluso puedes contactar a los antiguos propietarios para obtener información sobre su comportamiento como inquilinos. Estas referencias nos darán una idea de su historial de pago, si han cumplido con las obligaciones del contrato y su nivel de cuidado de la propiedad. Un consejo práctico es tener cuidado con las referencias falsas. Algunos inquilinos pueden proporcionar números de teléfono o referencias falsas que los respaldan. Una vez que haya realizado la verificación de antecedentes, es importante llevar a cabo entrevistas personales con los posibles inquilinos. Esto nos permitirá conocer mejor sus necesidades y expectativas. Durante la entrevista, haz preguntas específicas sobre su historial de vivienda, estabilidad laboral, ingresos y capacidad para pagar el alquiler. Presta atención a su actitud, honestidad y disposición para cumplir con las reglas establecidas. Por último, para seleccionar inquilinos confiables, es fundamental establecer criterios claros definidos en el contrato de arrendamiento. Esto asegurará una convivencia pacífica y evitará futuros malentendidos. Apóyate en un contrato de arrendamiento sólido, que incluya todos los términos y condiciones relacionados con el alquiler. Determina cuotas de mantenimiento, reglas de convivencia y normativas específicas de la comunidad. Y eso es todo, ahora tienes los 3 pasos clave para seleccionar inquilinos confiables y evitar problemas en el futuro. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para recibir más contenido relacionado con el mundo inmobiliario. Déjame tus comentarios y preguntas en la sección de abajo, estoy aquí para ayudarte. Hasta la próxima, muchos éxitos en tus futuros alquileres.